Damos inicio a los trabajos de mantenimiento urbano de áreas verdes y camillones de nuestra ciudad, con el cual el gobierno municipal, que tengo el honor de encabezar, busca mejorar la imagen de nuestro Veracruz en beneficio de sus habitantes, así como también del turismo que los visita en nuestra ciudad. Estos trabajos aspiran primordialmente a mejorar el paisaje de nuestra ciudad con trabajos de rehabilitación en áreas verdes municipales como parques, jardines y camillones.